¿Sabías que para fabricar tu móvil hacen falta minerales que proceden de regiones en guerra? El comercio ilegal de estos minerales permite que grupos armados se financien y sigan ejerciendo la violencia contra la población civil. Indirectamente, cada vez que compras un móvil contribuyes a su financiación y a la violencia. ¿Nos ayudas a romper esta cadena? Cada año, las administraciones públicas gastan miles de euros en móviles y ordenadores. Si exigieran a las empresas proveedoras que informen del origen de los minerales utilizados en sus productos, éstas velarían para que no estuvieran conectados con la violencia en países como Congo o Colombia. Pide a tu ayuntamiento que compre móviles y ordenadores libres de conflicto. Firma y ayúdanos a fomentar la compra pública ética de productos electrónicos. Muchas vidas están en juego. Música 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 Música